Chao, vela, chao, 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 la tierra mía Me la han robado y han incendiado Ahí abran sus ojos, hay un tirano Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, Ovela, chao, ese tirano, llente su torre Nuestras cadenas se adeven El movimiento de libertad Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 Es para todos, es un gran juego Que nuestra isla salvará Juntos peleamos, solo morimos Ovela, chao, he despertado en cada una Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 la tierra mía Vuela, chao, vela, chao, vela, chao, vea, chao, chao, chao чисo, ar sich, schmerzbar, chao,énom RESPONSE Ovela, chao,ele, chao, chao, bea, chao, yellow, chao, long rim, cut, thorns 8 et cetera mía Vuela, chao, rod, schmerzbar,했 UCLA Ovela, chao, chao, saturn nym, pa數 Otrolayer, chao, ridiculously Das帅ごos Orde tiden arbeiten ¡Suscríbete! 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 Chau, vela, chau, vela, chau, 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 para todos, es un gran juego, que es la iglesia salvada, juntos peleamos, todos morimos, Chau, vela, chau, vela, chau, 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 que vemos todos altas cenizas, y volveremos a empezar. Y si me muero, no es nada, no es nada, no es nada, pero es nada, no es nada, y si me muero, al de las llamas, serán llamas de libertad. Get them out! Arendria, come on! Bella, chau, bella, chau Ya he matiado mi padre ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!